Te presentamos a Molly Moon. Te dejaron en el escalón de la puerta. Una huérfana. No me extraña que tus padres pasaran de ti. Ellos no pasaron de mí. Molly Moon, la manzana podrilla del cesto. Sin amigas. No les hagas caso. Tus padres te querían más que nada en el mundo. No dejes de creer en ti misma, Molly. No soy una abandonada. Ya estás sonriendo. Y una rebelde. Hipnotismo. Explicación de un arte ancestral. Reservé ese libro. ¡Encuéntrelo! ¡Ese es el libro! ¡Tú, vuelve aquí! Pero su vida está a punto de cambiar. El hipnotismo es un arte ancestral. No puedes irte. He conseguido que todo vaya mucho mejor. Entrégame ese libro. ¿Y qué libro? Necesito llegar a Londres. Vamos a hacer audiciones en el estudio hoy mismo. Charly es como un regalo caído del cielo. Y el programa se llamará maravillosa. Únete a Molly en una aventura que te alucinará. Te cautivará. Es la mejor suite de la tele. Vaya, es una maravilla. Y te hipnotizará. ¿Ya has conseguido el libro o sigues perdiendo el tiempo? Basado en el best-seller de Georgia Bing. A por ellos. ¡Mamá! Hola, hijo. ¿Vivas a alguna parte? Emily Watson, Dominic Monaghan, Celi Imri, Anne-Marie Duff, Joan Collins, Leslie Manville, Sally Frost, Gary Kemp y Rafika Sidicomo. Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo. No.